Teóricamente se iba o se va a estrenar mañana jueves, digo teóricamente porque ha traído tanta controversia este tema, tanta controversia este tema, que hay algunas asociaciones que no quieren que esto se difunda o que tenga gran difusión. Me parece que es un tema para charlar, como todos los temas en un 2015, en una nación democrática, en donde todos podemos aportar criterios, exponer valores, y también aunar consensos y disensos para sacar cosas positivas. Yo soy de esa idea. Me parece que lo de prohibir ya pasó, me parece que antes de prohibir tajantemente se puede charlar a ver a qué acuerdo llegamos. Bueno, vamos a charlar sobre este documental que se llama Borrando a papá. Y vamos a charlar con Ginger Gentile, que es directora del documental. Y ya hemos tenido la oportunidad de charlar creo que hace menos de un mes con ella en otra oportunidad. Ginger, gracias por atenderme. Sebastián Shapiro, te saluda en duplex aquí en el EUDOS de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias otra vez para hacer entrevistas sobre el documental Borrando a papá. Bueno, ¿qué pasa con Borrando a papá que se armó tanto revuelo? Mira, la gran mayoría de las personas están a favor del mensaje del documental, que es que los niños tienen el derecho de amar a ambos padres. Y que los niños no deben ser rehenes de un divorcio. Y también que la justicia debe ayudar a las familias que están sufriendo este problema a reencontrarse con sus hijos o los abuelos con sus nietos, hermanos con hermanos, en vez de siempre poner trabas, en el momento que tienen que reencontrarse. Porque muchas veces cuando las familias van a la justicia en un divorcio conflictivo es porque no pueden ponerse de acuerdo. Y en ese momento el juez o la jueza tiene que ponerse firme y decir, mira, el niño tiene el derecho de ver a ambos padres, amar a ambos padres, tener una relación y no se puede obstruir el vínculo. Pero muchas veces lo que hace la justicia es con un mero denuncia, sin pruebas, lo toman como una razón para sacar de la vida del niño al padre. O sea que una mera denuncia hasta con una denuncia inventada o con un hecho que no es real ya forma parte importante como para darle separación al padre del hijo. Sí, o sea... Por ejemplo, los golpea y nunca pasó. O, no sé, nunca les prestó atención porque su horario... Cualquier invento. Claro. Válido como para... Y lo que es muy grave es que cuando una persona hace una denuncia, después no hay investigación, no hay seguimiento y no hay ayuda. Que significa dos cosas. Cuando la denuncia es verdadera, la persona que está sufriendo una situación de violencia, siendo una mujer, un hombre o un niño, no recibe ayuda. Por eso, en la televisión siempre vemos casos de una mujer que denunciaba 10 veces su ex marido y un día el ex marido la mata y no pasó nada. También vemos casos de niños. Hay un caso que está pasando en La Plata en que una chica de 3 años está en el hospital porque la madre la golpeaba. El padre y la abuela materna la denunciaba y no pasó nada. Entonces, eso puede pasar cuando no hay investigación, cuando hay una denuncia. Pero la otra cosa es, si todas las denuncias son iguales y están aceptadas como verdaderas pero sin seguimiento, con solo venir una denuncia hay que sacar, según la ley, el padre de la casa por 90 días. Pero después no hay investigación, no hay juicios y estos expedientes muchas veces son secretos. Entonces, el papá tampoco puede presentar pruebas. O sea, no hay un juicio, ¿no? Es que estas denuncias llegan a un juicio y hay una investigación. Como quedan ahí y no hay investigación. Eso es lo que estamos denunciando en el documental, el sistema actual que no ayuda a nadie. Digamos que lo que el documental ayuda es a pensar sobre el sistema judicial al respecto. Así es, porque lo que vimos es que es muy fácil excluir al padre de la casa. Y digo padre y no madre porque la ley es prejuicioso contra el padre varón. Porque en el caso de denuncias, si la persona denunciada es un hombre varón, hay que sacarle de la casa por 90 días. No es el caso a la vez con la madre. Después hay un prejuicio muy instalado en la justicia que los niños son la propiedad de la madre y la madre puede hacer lo que quiere. Y si hay violencia de parte de la madre, bueno, la madre sufre un problema, hay que entenderlo, hay que ayudarla. Pero si hay una sospecha de violencia de parte del padre, hay que sacar al padre y toda la familia paterna, abuelos, tíos, hermanos, lo que sea. Todos son apartados. Todos, sí, todos y por mucho tiempo. Y después, si en un momento la justicia decide que no hay riesgo para el niño, ponen el paso de dos o tres años, después la justicia, en vez de castigar al profesional que hizo la falsa denuncia, dice, bueno, ya pasó mucho tiempo. Entonces, por las dudas, mejor que el padre y el niño se ven en una terapia. Entonces, el padre tiene que pagar una terapia. Y después, en muchos casos, la madre no lleva al chico a la terapia y nunca se pueden reencontrarse. O por lo menos pasa años y años. Y después de tanto tiempo, en un momento, el niño rechaza a su propio padre, diciendo, no lo quiero ver, mi papá es malo, porque no conozco a su padre. Y toda la justicia está diciendo que el papá es malo, en un sentido. Entonces, el niño termina rechazando a su padre, en muchos casos. De proceso de la justicia, en tal forma. Perfecto. ¿Y se va a estrenar mañana o no? No, no se va a estrenar mañana. ¿Por qué? Y porque nosotros, o sea, el documental recibió apoyo del Inca. Siempre estábamos muy contentos con el Inca. Pasó por todos los filtros del Inca. O sea, está declarado apto para todo el público. Pero hace un mes, cuando pactamos la fecha, 20 de agosto, fue muy raro, porque por la general del Inca, o sea, si hay una fecha, o dicen, no, esta fecha es imposible, te damos otra fecha. Y no nos contestaron. Era muy raro. Otros documentales sí recibieron la fecha, pero nosotros no. Y en un momento nos dijeron que había mucha presión de grupos que estaban intentando frenar el estreno. Después de ese grupo pusieron peticiones en change.org y hicieron notas denunciando el documental, pero es un documental que no vieran. Entonces inventan cosas sobre de qué se trata el documental. Y están pidiendo la censura previa. Tienen la oportunidad de verlo y discutir sobre eventos o algunas cosas. Sí. Lo que sí nos dimos cuenta en todo este proceso es la cantidad de familias que están sufriendo este problema, porque cada vez que aprecia una nota sobre este tema, en los comentarios hay ponerle 200, 300 comentarios a favor del documental a gente que dice que está pasando por lo mismo y 2, 3, 4 en contra del documental. ¿Por qué? Porque la gente que está en contra del documental gana mucha plata con el sufrimiento de los niños, porque hay muchos profesionales invocados, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, jueces, que cobren cuando una familia queda en la justicia, porque hay más estudios, más pericias, más trabajo. También porque esas organizaciones piden que la gente denuncia siempre violencia doméstica, pero después no ayudan a las víctimas, toman los números de las denuncias, que como dije antes, son muy fáciles de hacer. No hay seguimiento, no hay investigación para decir, mira qué grande que es el problema, y reciben subsidios del Estado, del ONU, de muchos lados, para supuestamente ayudar a las víctimas. Pero en los lugares donde trabajan estos temas en serio, la violencia doméstica cada año es menor. Pero en la Argentina cada vez va subiendo, porque solamente piden denuncias. Es muy fácil hacer denuncias, se puede denunciar por violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica, que son casi imposibles de probar. Y, o sea, entonces en contexto de un divorcio conflictivo, una parte puede decir, bueno, mi marido me llamó tal cosa. Y este cuenta como violencia. Y con eso se puede sacar al padre de la casa. Entonces, los casos de violencia real no reciben ayuda, y esas organizaciones reciben muchos subsidios, para en realidad no hacer nada, no ayudar a nadie, solamente coleccionar denuncias. Y eso es lo que estamos denunciando, y esos grupos, por lo general, trabajan en la sombra, porque los tribunales de familia son tribunales secretos, nadie sabe cómo funciona, y no quieren que la sociedad preste atención a este problema. Y, ¿cuál es el blog donde está subido, o van a subir el documental en caso, o donde uno pueda hacer una consulta, o puede explicarse un poquitito más del tema, a propósito del estreno o no del documental? Claro, primero quiero decir que estamos recibiendo muchos pedidos de ayuda de papás que están sufriendo. Somos un grupo de documentalistas, no podemos recomendar abogados, ni dar, no sé, consejos por cada caso, porque estamos recibiendo tantos pedidos de ayuda que no podemos, y también estamos denunciando que no hay una, no existe una receta para este problema. Por eso hicimos el documental, porque es una situación muy complicada. Nuestra página web es borrandopapá.com.ar, y también estamos en Facebook, Borrando Papá, y también estamos en Twitter, Borrando Papá, y la gente nos puede contactar y seguirnos ahí, y todas las novedades vamos a postear ahí. Creo que vamos a poder estrenar, porque esos grupos, o sea, tienen poder, pero ya, o sea, lo que estamos viendo es que la sociedad no está de acuerdo con este mensaje de censura, y también que, porque sí, los papás no deben ver a sus hijos. Porque lo que dicen los grupos es que, bueno, esos papás son todos violentos en el documental, y hay un papá que no puede ver a su hijo en el documental, porque como yo, es un inmigrante a la Argentina, y fue denunciado por hablar ruso a su hijo. Claro. Que fue aceptado como una forma de violencia. Puede ser que algunos son incomprobables, y otros son materia de investigación, y otros son denuncias absurdas, o sea, él admite que habló ruso a su hijo. Exacto. Pero, por eso, o sea, porque cuando una persona está en pareja, nadie se presta atención a este tipo de cosas, pero un divorcio, cualquier cosa, es violencia. Entonces, hay muchos papás que tienen denuncias por tocar timbre pidiendo ver a sus hijos. Eso es lo más común. Fue y tocó timbre diez veces. ¿Por qué? Porque era su horario de visita. Claro. Pero con eso, bueno, 90 días. Son de casos que seguramente se van a ver reflejados en el documental. Sí. Gracias por atendernos y también por mostrar esto a muchísima gente que no es ajena a este documental que en breve va a poder servir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Ahí estamos hablando con Ciencien Centile, una de las creadoras de este documental muy controversial, el que le quiere prestar atención lo hará. Se llama Borrando a Papá. Habla de las situaciones que caben en medio de denuncias que algunas son reales, otras son inventadas para crear la separación de los padres y de los hijos ante un conflicto de pareja. Bien. En 14.58 minutos les recordamos...